La tercera cumbre entre el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder norcoreano Kim Jong-un tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre en Pyongyang. El Estado Islámico no tendrá ningún territorio antes que termine este año, aseguró hoy el Estado Mayor del Ejército de Francia. El Tribunal Supremo volvió a despenalizar este jueves la homosexualidad en la India. El gobierno del Estado, que dirige Francisco García Cabeza de Vaca, la Secretaría de Bienestar Social a cargo de Gerardo Peña Flores y Jóvenes Tamaulipas, en conjunto con Fondo Tamaulipas, mantienen abierta la convocatoria Inversión Joven. Miguel Gómez Horta, representante del gobierno del Estado en la zona sur de Tamaulipas, destacó que es un compromiso de la Administración Estatal la conclusión de importantes proyectos. La alcaldesa de Reynosa, Maquia Ortiz Domínguez, difundió un video señalando que en la ciudad los cambios se sienten y los resultados se viven. Jesús de la Garza, presidente municipal de Matamoros, entregó por escrito su segundo informe de gobierno a los integrantes de Cabildo.